Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho ver que a muchos os conozco ya, así que me siento más tranquila. Yo soy Marina San Martín y la charla que está preparada ahora, el taller, es sobre cómo tener una buena sección de novela negra en una librería. Vaya por delante, que probablemente no vamos a descubrir aquí América. Todos sois libreros o si no sois editores, todos tendréis vuestras propias secciones y seguro que hay muchas cosas de aquí que ya sabéis. Por eso, lo primero que me gustaría decir es que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que de repente todos veáis que ya la habéis visto y revisto 800 veces, por favor me lo digáis. O sea, a partir de este momento, el que me quiera preguntar algo, el que tenga alguna sugerencia, el que quiera hacer esto mejor, que me lo diga. Porque yo creo que es como vamos a hacer mejor la charla. Yo la he titulado La novela negra, un género imprescindible, creo que aquí estaremos todos de acuerdo. Ahora mismo la novela negra no puede no estar en ninguna librería, en mayor o menor medida, cómo mostrarla y sobre todo, cómo venderla bien en nuestras librerías. Porque está genial tener una sección bonita, pero yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, que al fin y al cabo lo que pretendemos con La novela negra, con la histórica o con cualquiera, es vender. Algunas consideraciones previas, partiendo de la base de que en la mayoría de las librerías, y yo sí que creo que debe de ser así, la novela negra es una secundaria de narrativa o de literatura, no sé cómo lo llamaréis vosotros. Tengo una serie de preguntas que me hice a mí misma antes de empezar a ver cómo se puede ordenar esta sección. La primera de ellas es, ¿qué es novela negra? Porque a día de hoy, si quisiéramos, yo creo que novela negra podría ser prácticamente todo. Es un cajón desastre que ha ido creciendo desde finales del siglo XIX y en el que ahora mismo caben multitud de subgéneros. En cualquier caso, para mí, y ya más allá también de como librera, como periodista especializada en el género, para mí novela negra es todo aquel libro que de una u otra forma incluye un hecho criminal. Y cuando digo un hecho criminal, no solo me refiero a un asesinato, sino también a la sordidez, a la suciedad social, a las sombras de cualquier colectivo. Partiendo de esa base, más allá de que tengáis espacio o no para montar una sección de novela negra, sí que creo que aunque tengamos una sección que sea solo de literatura, hay ciertos títulos de novela negra que no podemos no tener. En ese sentido, yo he preparado que la tiene la organización una lista con más o menos los 100 títulos imprescindibles de novela negra, crónica negra, que yo creo que toda librería debería aspirar a tener, más allá de que tenga una sección aparte. El que esté interesado en esa lista, si nos da tiempo, también la tengo en el ordenador, la podemos repasar, pero yo creo que lo más fácil es que la solicitéis y Mónica os la manda por mail, cualquier organizador del Congreso os la puede pasar. Pros y contras de distinguir la sección de novela negra en una librería. Pros, la posibilidad de destacar uno de los géneros que nos ha demostrado un crecimiento y un éxito sostenido, al principio había puesto a lo largo de los años, pero yo os diría que de décadas. Hoy no conozco un cliente que alguna vez no se haya llevado un libro policíaco, un thriller, contra el prejuicio de que precisamente si lo destacamos, al mismo tiempo lo estamos segregando. Y esto para mí es uno de los mayores hándicaps de tener una sección de novela negra, que cuando intentas arrastrar allí a un cliente, clienta, lector de novela contemporánea literaria buena de calidad, a veces te cuesta hacerle ver que la novela policíaca también puede ser buena literatura. Pero bueno, en cualquier caso, teniendo esto en mente, hay un filtro que yo considero fundamental a la hora de organizar esta sección, que es el tamaño de vuestras librerías. Nosotros, Cervantes y compañía, desde hace año y medio tenemos dos librerías. Una en Madrid, en Malasaña, que tiene unos entre 10.000 y 12.000 ejemplares en total, y que tiene una sección de novela negra que oscila entre los 750 y los 1.300 ejemplares, dependiendo de la época del año, y sí que tiene una sección aparte. Pero luego tenemos una librería en Ponferrada que no llega a los 5.000 ejemplares, entonces en esa librería no nos compensa tener un espacio aparte ni para novela negra ni para novela histórica, lo que sí que nos interesa es tener espacios de exposición que nosotros podemos utilizar para lo que nos dé la gana y cambiarlos en cualquier momento. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, hay una tercera opción que sería la librería completamente especializada en novela negra, pero esto hoy aquí no lo vamos a ver. Está estudio en Arscarlata, estaba negra y criminal, pero esto nos daría para un taller completo, para un montón de días charlando sobre cómo montar una librería especializada. Nos vamos a centrar sobre todo en cómo destacar la novela negra en librerías pequeñas y en grandes librerías, teniendo en cuenta que en librerías pequeñas todas las iniciativas que os voy a comentar se pueden aplicar también en las grandes. Propuesta para una librería pequeña. Idea principal, mantener el fondo en el lineal de literatura y utilizar los espacios de exposición, paneles, góndolas, bajos de la mesa, escaparates si queréis, para destacar la novela negra. Yo aquí os he puesto, ahora lo vamos a ver porque dentro de esto destaco dos tipos de iniciativas, las que se pueden tomar a corto y las que se pueden tomar a largo plazo. Aquí os he puesto un panel de nuestra librería en Madrid que es una iniciativa en realidad a largo plazo y os confieso que no fue idea nuestra. Como saben que trabajamos bastante a fondo la novela negra, la gente del equipo del Instituto Francés en Madrid nos llamó porque quería organizar una serie de charlas mensuales que recorriesen la historia de la novela negra francesa que estamos haciendo desde el tercer martes del pasado septiembre y que acabarán el tercer martes de mayo. Esto es una iniciativa a largo plazo pero la exponemos en un espacio que puede ir cambiando porque conforme va cambiando la charla del mes vamos cambiando los títulos. Cada charla tiene un ponente destacado y ese ponente elige unos títulos de novela negra que nosotros durante todo ese mes destacamos aquí indicando que forman parte de ese ciclo más allá de nuestra sección. Iniciativas a corto plazo. Por ejemplo, si tenéis un panel, si tenéis una mesa para eventos especiales, festivales. Festivales de novela negra ahora mismo hay en casi toda España. Os he subrayado Valencia Negra no porque yo sea valenciana sino porque es el próximo. El próximo festival va a ser Valencia Negra. Tendrá cinco finalistas por cada categoría de premio que den que eso se va a saber en breve si no se sabe ya. No sé si ya se sabe. Solo con eso ya podríais hacer un destacado de sección. Pamplona negra, lo mismo. Hay millones de festivales. Getafe, Barcelona, Cubelles, Noir. Aquí he puesto algunos pero hay muchos más. La presentación, si queréis, también os la puedo enviar después. Otra opción, destacar género o autores. Y con esto quiero ir un pasito más allá de lo que sería la cosa fácil de decir. Un género, todos del mismo género, un autor. Hay otras opciones. Por ejemplo, si ya has leído a Miquel Santiago que ahora Miquel Santiago da igual el periódico que leáis la página web que consultéis con el hijo olvidado stop de ventas prácticamente en todas las listas. Si has leído a Miquel Santiago, lo podéis poner en el centro te va a gustar leer a un montón de autores. Ivonne Martín, por ejemplo, Carlos Basas que estaba por aquí cualquier autor de literatura policiaca Euskal Noir que ya en sí mismo es un subgénero. O géneros que estén de moda porque podemos decir el thriller fantástico, un paso más. Ahora mismo en novela negra lo que está más de moda y si habláis con los editores os lo podrán decir también es la hibridación. Un thriller histórico. Por ejemplo, La Babilonia de Susana Martín Gijón. Este tipo de mezclas o ciencia ficción y policiaca. Esto también funciona bien. Pues elegir el género que esté funcionando mejor y hacer un panel sobre este género. Como por ejemplo, El Cosicrime, que ahora mismo lo está leyendo todo el mundo y consecuentemente lo está publicando todo el mundo. Efemérides, os lo digo ya, más allá que os interese la novela negra o no seguramente ya lo sabéis. En 2024 es el centenario del nacimiento de Truman Capote. A partir de aquí, y además con la serie esta que se ha estrenado que no sé si la habéis visto pero es maravillosa, de HBO de Los cisnes contra Capote se pueden hacer millones de cosas en la librería. Pero como estamos hablando de novela negra yo lo que haría sería alrededor de A Sangre Fría, por ejemplo un panel o una selección de buena crónica criminal. Aprovecharía para hablar a lo mejor de otras crónicas criminales que se conocen menos y que están en catálogo como por ejemplo Operación Masacre de Rodolfo Wals que es anterior incluso a A Sangre Fría o La Ciudad de los Vivos que es posterior pero es maravillosa o El Adversario de Carrere o V13. Hay millones que al hilo de destacar a Capote que todo el mundo lo va a saber nosotros podemos vender. Geografía, la novela negra es excelente para que hagamos recorridos geográficos. Podemos dar la vuelta al mundo con la novela negra podemos dedicar un año entero a este año nos vamos a Japón, este mes nos vamos a Japón este mes nos vamos a Italia o novela negra mediterránea, como queráis. Temas que no géneros también novela negra de desapariciones novela negra de violencia doméstica novela negra de asesinos en serie o sea los temas son infinitos y dando un paso más se puede hacer un panel o una selección de novela negra relacionada con la actualidad. Es curioso y esto es interesante también verlo como a partir de la mitad del siglo 20 hasta hasta el año 1950-1960 la novela negra se centra sobre todo en la maldad individual el ser humano es malvado y hace cosas terribles esto sigue siendo ahora sí hay mucho thriller mucha novela en que buscamos asesinos en serie pero a partir de mitad del siglo 20 se incorpora un elemento muy interesante que es no solo es malvado el ser humano sino que el planeta. por lo que le hemos hecho se vuelve contra nosotros como por ejemplo no sé si habéis leído el quinto día pero es que podemos irnos al planeta de los simios que es una distopía sobre cómo acaba el mundo que es del año 63 y es una novela antes que una película. Entonces por ejemplo novelas negras relacionadas con temas que ahora mismo son punteros como el cambio climático, como la corrupción, momento perfecto para sacar a todo Chalder y a todo Hamet, novelas relacionadas con las redes sociales como Delfín de Vigan y Los Reyes de la Casa. Hay un montón de temas que se pueden explotar a través de la novela negra que es prácticamente un espejo para cualquier asunto de importancia ahora mismo en el mundo. Propuestas más a largo plazo y este para mí es uno de los puntos más importantes de lo que os quería contar hoy. Bueno, veréis que al lado he ido poniendo imágenes de títulos que al menos en nuestro caso nos están funcionando súper bien, no tanto títulos como colecciones, formatos y aquí voy. Para mí a largo plazo una librería pequeña no debería prescindir de la novela policíaca más clásica de bolsillo. Primero, porque está lo mejor, o sea, Vázquez Montalbán, yo lo vendo, o sea, todas las semanas hago la reposición en la librería y he vendido cinco o seis títulos de Vázquez Montalbán. Agatha Christie, Misterio de la Humanidad, se sigue vendiendo igual de bien que antes, o sea, se vende igual de bien que antes, pero bueno, que cuando estaba viva, pero se vende muy bien. Novela negra más moderna, como Javier Castillo, como la trilogía de Reina Roja, que ya está en bolsillo, como Hamet, como Chalder, como los Maxi Tusquets, que tienen series maravillosas. Tenía antes la foto de los de Connelly, pero aquí está todo el abecedario de Sue Grafton. ¿Por qué me parece interesante? Uno, porque es un libro de compra por impulso que funciona fantásticamente bien. Voy a moverlo para que no se nos cuelgue. Dos, porque si le pedís al distribuidor que os deje un mueblecito con ruedas, hay muchas posibilidades de que os lo deje, con lo cual no os vais a comer espacio de vuestras librerías. Y tres, porque como vais a hacer una compra importante de novela negra, de varios ejemplares, es muy probable que podáis negociar un aumento de margen. Que para mí esto es fundamental. Tengo estos libros en depósito, los tengo con un margen mayor, no me ocupan espacio en mi librería y sé que es una venta de carrera, literalmente, y nunca mejor dicho, de fondo, que me va a completar perfectamente bien el resto de las ventas. Tres editoriales fundamentales para esto. Buquet, que tiene Básquez Montalbán, Dona León, Lorenzo Silva, Alicia Jiménez Barlet, Agatha Christie, Alianza, que tiene los clásicos, tiene Hamet, tiene Maxi Tusquets, que sigue siendo Planeta. Decía tres editoriales, pero serían más bien tres grupos. Y desde luego de bolsillo con Random House, que yo creo que a nivel novela negra un poco más moderna, un poco contemporánea, os lo puede completar fenomenal. Esa sería la propuesta a largo plazo en cuanto a formato. Y luego también, antes veíamos esos paneles un poco puntuales, se pueden hacer recorridos más extensos en el tiempo. Recorridos históricos, que os contaban el ejemplo de nuestra librería de la novela negra francesa, La vuelta al mundo a través de la novela negra. Y luego hay una cosa muy interesante que nosotros haremos en breve, que es el siglo XX a través de sus crímenes. O sea, el true crime está con nosotros prácticamente desde el principio del siglo. De hecho, hay algunos anteriores. Yo, como tengo muy fresca la novela negra francesa por lo que estamos haciendo, lo veo con Gaboró. O sea, poco antes de que empiece el siglo XX ya existen y la verdad es que creo que es David Pease el que dice que no existe mejor elemento para conocer una sociedad que sus crímenes. Esto es un argumento que nosotros utilizamos mucho. La gente, no sé en vuestras librerías, pero cuando nosotros le recomendamos un true crime y le decimos es muy sangriento, se asusta un poco. Es como, ay, no quiero leer este tipo de cosas. Bueno, es que este tipo de cosas también están ahí. Y yo sí que creo que realmente nos permiten hacer una radiografía social, si no más profunda, sí que complete la cara más amable de lo que vivimos. Esto en cuanto a las librerías pequeñas, pero como os digo, una librería grande que tenga espacio de exposición también lo podría utilizar. De hecho, nosotros lo utilizamos. Propuestas para una librería grande. Aquí os he puesto, y vamos a verlas a lo largo de las siguientes diapositivas, algunas imágenes ya no de cubiertas y autores interesantes, sino de sellos interesantes. Por supuesto, Sahalín, alguien que le interese la novela negra y que le interese la novela negra de calidad, no puede prescindir de él. Dirty Works, lo mismo. Ese tipo de novela negra hablábamos antes que muchas veces no tiene crimen, pero sí que habla de esa suciedad social, del suburbio, de la sombra, de la gente que vive al margen. Se podría hacer un apartado solo de boxeo si tenéis una librería muy grande. Arriba os he puesto en concreto Agatha Raisin, pero volviendo un poco a ese ejemplo de Cosicrine, que ahora para mí me parece un género del que no podemos prescindir si queremos darle un poco de brillo a la sección. Y luego os he destacado este sello, porque yo lo he descubierto hace relativamente poco, es Jum Editores, es un sello que se dedica a recuperar clásicos policíacos. Últimamente ha recuperado, no, es que yo creo que no se había traducido al español. Sospecha, que es la novela en la que se basó Alfred Hitchcock, o La casa del doctor Edwards, que es la novela en la que también se basó Alfred Hitchcock para hacer recuerda. Y en concreto esta es una de sus últimas novedades. ¿Cómo ordenamos una sección de novela negra en una librería grande que sí que decide tenerla? Nosotros en nuestra librería tenemos una estantería con varias baldes que nos dan como 750, 800 ejemplares, más los muebles adyacentes y los libros de bolsillo. Aparte de todo lo que os voy a decir hoy aquí, yo creo que ahí también estaremos todos de acuerdo, para mí desde Calímaco a nuestros días nadie ha inventado nada mejor, el orden alfabético. ¿Por qué? Porque se trata, en mi caso yo, que trabajo también en grandes superficies, se trata de que encontremos las cosas. Entonces, si queremos hacer otra cosa, genial, las vamos a ver, porque también se pueden hacer. Pero en el caso de la novela negra, el orden alfabético primero facilita que todo el equipo encuentre la novela que está buscando. Vemos, esta novela negra por orden alfabético de autor se acabó, la encontramos. Luego también favorece que tengamos ordenadas todas las series de detectives, que hay muchas. Ver todo Connolly junto, todo Michael Connelly junto, todo Babylacua junto, pues la verdad es que queda visualmente muy chulo. Y luego, a nosotros nos hace mucho más fácil el trabajo del día a día, porque si elegimos cualquier otra de las soluciones, para empezar vamos a tener que mirar a fondo todos los libros que nos vayan llegando a la librería, o tener un conocimiento un poquito más exhaustivo del género. Aprovecho aquí para deciros que yo creo que si queréis potenciar la sección de novela negra en vuestra librería, aunque todos os vayáis a ocupar de eso, sí que creo que debe haber alguien, digamos, que lidere un poco el proyecto, que se ponga un poco más las pilas con el género. En mi caso, en la librería soy yo, porque como hago más cosas de novela negra, pues soy yo la que lo hace. Si no estoy yo, todo el mundo sabe hacerlo perfectamente bien. Pero sí que hay alguien que está un poquito más al tanto de todo y que puede, de alguna forma, coordinar al resto del equipo. ¿No queremos el orden alfabético? Perfecto, vamos a hacer algo más. Organización por editoriales y colecciones. Cada vez son más, ya no las editoriales especializadas en el género, que las hay, sino las editoriales más generalistas que se interesan por el género y montan la colección específica sobre él. Por ejemplo, Siruela, que la tiene ya desde hace un montón de tiempo y es maravillosa. O Salamandra Black, que este es otro tema y aquí podríamos volver a las primeras preguntas. ¿Qué ha hecho Salamandra Black esta temporada ya? Ya no hace sus libros en negro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que quiere que sus libros de novela negra caigan en manos de todo el mundo. ¿Y por qué? Pues porque si yo pienso en Brazilian Psycho, no sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído, os lo recomiendo desde ya, o 6-4 de Hideo Yokoyama, es verdad que son thrillers, es verdad que la propuesta parte de un crimen, de una desaparición, del caos de la favela, pero por encima de todo, porque al fin y al cabo los cajones los creamos nosotros, las cosas las nombramos nosotros, lo que son es buenísima literatura. Entonces, a mí me parece una estrategia bastante inteligente. Camuflar lo que antes distinguía con el Black como novela negra, con todo su catálogo, como por ejemplo, La Metre, que su novela policíaca la publica, está en de bolsillo, está en Alfaguara, pero la novela que no es policíaca la publica con Salamandra. Pero bueno, Salamandra tiene su colección, tiene a Lejan, tiene un montón de autores interesantes. Hoja de lata, tiene a David Pease, tiene a Joseph Fintey, que si por ejemplo a alguien le gusta Gata Christie, os recomiendo muchísimo que orientéis a ese cliente hacia Joseph Fintey, que fue coetánea de Agatha Christie y pasó desapercibida, aunque tiene una de las mejores novelas policíacas del siglo XX, que está publicada con hoja de lata, que es La hija del tiempo, que si no la habéis leído os la recomiendo muchísimo. Es una novela negra sobre una falsa investigación, pero no os voy a contar nada por si la leéis. La otra organización interesante sería la organización por subgéneros y dentro de cada subgénero recurriríamos al orden alfabético. Yo los he ordenado aquí de menos a más popular y de menos, perdón, de más, está aquí mal puesto, lo corregiré, de más a menos popular y de más a menos vendible. Para mí, por lo que os decía antes, el género más vendible, aunque tenga una menor promoción, es la novela clásica, el noir más clásico. Digo clásico, pero en realidad diría no reciente, el que va desde los años 20 con Chalder, Hammett, con James M. Cain, con Jim Thompson, toda esta novela sucia, americana, anglosajona, hasta los años 90. Ese tipo de títulos se venden sin parar. La mayoría de ellos, como os comentaba, ya están en bolsillo. El coste que vais a tener por llevarlos a vuestras librerías es relativamente, porque siempre hay un coste insignificante en relación al beneficio que yo creo que os pueden dar. Para mí ese sería el género fundamental. Pero ya no hablo solamente de Chalder y Hammett, que lo apunto aquí porque no que se quería que se me olvidara. Hablamos de García Pavón, por ejemplo, que es el autor de Plinio, que es uno de los autores españoles, yo creo, más injustamente olvidados, y que la editorial Rey Lir tiene casi todo el catálogo de Plinio, que se le puede recomendar a cualquiera al que le gusten los detectives y probablemente no lo conocerá, sobre todo si es más joven. Y no sé si vosotros lo habéis vendido, pero yo lo he vendido fenomenal, La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán, que siempre hablamos de cuál fue la primera novela policiaca. La primera novela policiaca española es una novela policiaca, habrá otras. No digo, yo no lo sé todo, pero una de las primeras es La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán, que recuperó Siruela hace muy poco y que nosotros vendemos sin cesar. Aquí, y esto también me parece interesante, sí que es cierto que este tipo de cosas nos dan la oportunidad de hacer nuestro trabajo, porque podemos recomendarlas. Creo que son cosas que, aunque llevan aquí mucho tiempo y tienen un crédito más que merecido, mucha gente no sabe. Entonces, cuando creas un relato y le explicas a alguien que es lector asidudo de policiaca, que cómo es posible que no se haya leído La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán, la vendes. A veces no, pero generalmente sí. Más allá de la novela clásica, insisto, Cosicrime, ahora mismo a tope. No sé si conocéis la colección de Alma Editorial que está sacando de libritos de 14 euros. En nuestro caso ya en la feria del libro volaron, pero es que no paramos de venderlos todavía. Osman, con el Club del Crimen de los Jueves. Bennett, con el nudo Windsor. Beaton, con Agatha Rising. David Seyfier, que convierte a Angela Merkel en una detective. Hay infinidad de Cosicrimes. Ahora hay más nuevos. Yo llevo unos días sin pasar por la librería, pero he visto ya que han salido algunos nuevos. Aquí tenéis un montón de posibilidades. Thriller comercial. Por supuesto. Ahora todo el mundo está viendo Reina Roja, aunque sea para decir en Amazon, que Reina Roja no le gusta. Pero todo el mundo la ve. Todo el mundo se lo ha leído, todo el mundo lo comenta. Se ha llevado el premio Nadal César Pérez Gellida. Podríamos hablar de lo que nos parece o no la novela después, pero la cuestión es que se ha premiado un thriller hiper comercial que mezcla el thriller y la sangre muy gore. No lo he puesto aquí, pero ya os digo que dentro del thriller el gore sería otro matiz que triunfa. Véase Carmen Mola, por ejemplo. Cuanto más sangriento mejor, cuanto más tremenda sea la escena de arranque mejor. Ha ganado Pérez Gellida el Nadal. Thriller histórico Gellida. Con... No me acuerdo cómo se llama la novela. Tierra seca, ¿no? Bajo tierra seca. Susana Martín Gijón con La Babilonia, por ejemplo. Que ahí yo creo que ella ha dado el salto definitivo. Dentro del thriller comercial, además del thriller histórico, el Domestic Noir. No sé si conocéis a Helen Flood con la comunidad. Pues es el ejemplo más claro de Domestic Noir. Una muerte en una comunidad de vecinos suburbana de clase media. Seguro que se vende. El Country Noir. Y aquí vamos a entrar en un género que hace que... Esto lo vamos a ver ahora a continuación. Hace que editoriales cuyo catálogo no es específico, ya no de novela negra, sino de novela comercial, empiecen a coquetear con el género. Con el género vivo, de autores vivos. Nórdica. Público Ventisca. El año pasado. No sé cómo la vendisteis vosotros. Yo la vendí súper bien, Ventisca. Eso es un Contrinuar. O el libro que se ha llevado el premio del Gremio de Libreros de Madrid, como Las Bestias de las Afueras, de Benot. Eso se acerca mucho a lo que es un Contrinuar. Y funciona. Más géneros que os he puesto por aquí. Bueno, el siguiente. Vamos a pasar. Casos peculiares dentro de esta posible ordenación por género. Dos cosas que pueden estar en vuestras librerías, aparte, aunque no tengáis sección de novela negra y que a nosotros nos funcionan genial. La crónica negra. La crónica negra la podéis poner en Humanidades. Nosotros tenemos una sección que es Crónica y Periodismo, y de hecho la tenemos allí, la tenemos apartada. Pero lo ideal sería que estuviese con la novela negra. La crónica negra ahora mismo está de moda. Yo creo que, aunque no se ha notado mucho, el punto de inflexión en los últimos años ha sido La ciudad de los vivos. La ciudad de los vivos, que está en Random House, es un libro que llegó sin demasiada promoción y que, como todas las buenas lecturas, eso es lo que yo pienso, se abrió camino ella sola y fue teniendo más venta más a largo plazo. No fue ese boom que da una buena campaña de comunicación, que luego, como pasa siempre, si la novela en realidad es un club, no va más allá. Esto fue al revés. No hubo una gran campaña, pero conforme la gente iba leyendo la novela de La Yoya, se vendió un montón. Aquí tenemos, que creo que lo he puesto por aquí, Crónica Negra, al revés Editores, lo tenía aquí puesto. Al revés, es una editorial que tiene un montón de true crime. Y hay una peculiaridad que a mí me parece bastante interesante, y es que el true crime normalmente no se hace sobre sucesos españoles. En Cataluña, por ejemplo, está Carles Porta, que lo hace muy bien y que está publicado con Reservoir Books, pero en España, a nivel español, es menos frecuente. Y para mí, los libros de no ficción de al revés serían como el referente más claro. ¿Qué más cosas os he puesto por aquí? Crónica Negra, bueno, Libros del Cao, que también tiene un libro maravilloso, que está en esta lista de imprescindibles que os pueden pasar luego, que es La Sombra, que es un hecho real, pero no os cuento nada más, merece muchísimo la pena y tiene otras crónicas. Y luego, sumado a este ensayo sobre novela negra, otro subgénero dentro de la novela negra más grande, que a mí me gusta mucho y que también se puede tener, aunque no tengáis una sección de novela negra, es el ensayo sobre novela negra. Por ejemplo, el Diccionario de novela negra de Pierre Lemaitre, que me parece imprescindible. Si tenéis una sección de crítica literaria, ahí podéis tener un apartadito para este tipo de libros, que yo creo que dividiría sobre todo en dos. Por un lado, el ensayo sobre novela negra, como ese, o como Los bajos fondos del corazón, de Eugenio Fuentes, que acaba de publicar Tusqués. Os cuento a modo de anécdota, por si no tenéis muchos libros de Eugenio Fuentes y por si os apetece leerlos ya como personas a las que os gusta la literatura, que hace poco tuve la suerte de poder entrevistar a Michael Connelly, para el periódico en el que trabajo, y cuando le pregunté por autores españoles, él me dijo que sus autores españoles favoritos eran Vázquez Montalbán y Eugenio Fuentes. Yo pensé, madre mía, a mí Eugenio Fuentes me gusta mucho, pero me sorprendió. Bueno, pues Eugenio Fuentes acaba de publicar un ensayo sobre novela negra maravilloso en Tusqués. La reedición también en Tusqués de las memorias viajeras de Agatha Christie con su marido arqueólogo. Ven y dime cómo vives. La autobiografía sería el otro punto de este ensayo sobre novela negra que también funciona fenomenal. Otros géneros que no hemos comentado, pero que yo creo que hay que tener y que además se van renovando y siguen vigentes, la novela de espías. La novela de espías históricamente tiene tres nombres fundamentales, que son Graham Greene, Frederick Forsyth y, por supuesto, John Le Carré. Son autorazos. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues ahora, por ejemplo, pasa que Stan Mijeron, que con un puntito de humor, están publicados en Salamandra, recupera al servicio al MI5 británico, está la serie en Apple TV por la serie que la queréis ver, a mí la serie me encantó, pero los libros me gustan mucho más, y vuelve a poner un poco en juego y a llevar a primera línea de los escaparates la novela de espías. La novela social, todos volvemos una y otra vez, como tiene que ser a Harmet, a Chandler, pero ese punto está muy presente, sobre todo en algunas de las editoriales que hemos hablado antes, en Sahalín, en Dirty Works, en Malas Tierras, ese tono descriptivo es fundamental para ellas. No lo he puesto aquí, pero a mí es un género que me gusta mucho y que, sin embargo, sí que creo que ahora está un poco de capa caída, pero no tengo duda de que volverá a la palestra, que es la novela carcelaria. Es que podríais montar, ya digo, una librería entera especializada en esto, de hecho, las ha habido y las hay. Y por ahí se quedaría la cosa. Dos dilemas, tanto para las grandes librerías como para las pequeñas librerías. Lo decíamos ya, las editoriales independientes de catálogo más general que publican novela negra. Cada vez lo están haciendo más editoriales. Nórdica, publicada Ventisca, tiene muchas otras, pero Ventisca es quizás lo más significativo porque está premiada en Francia. Impedimenta que tiene a este autorazo, Macrae Burnett, que fue finalista del Booker con un plan sangriento, que os lo recomiendo desde ya, pero que en cualquier caso ya tiene tres o cuatro novelas. Caso Clínico es la anterior al accidente de la A35, maravillosas. O Libros del asteroide, no sé cómo estáis vendiendo, a Matsumoto. Si no lo estáis vendiendo bien, yo os recomendaría que le echarais un vistazo porque es como una Gatacristi japonés, o sea, es prácticamente coetáneo, un poco posterior, pero es novela policiaca con estructuras occidentales trasladada a Japón. Novela de enigma de toda la vida, maravillosa. ¿Qué hacemos con estas editoriales? Higgins, que publica Libros del asteroide, que no está aquí, ¿sacamos esos títulos de nuestro lineal normal para llevarlos a novela negra o no? No hay respuesta correcta. Para mí lo fundamental es que todo el equipo de una librería se ponga de acuerdo. Porque no hay nada que dé mayor sensación de dejadez que, por ejemplo, de Matsumoto, que ya tiene, creo que son cinco novelas traducidas gracias a Asteroide, haya tres en el lineal de narrativa y dos en el lineal de policiaca. Eso a nosotros nos pasa todo el rato y entonces yo me enfado un montón pero luego se me pasa. Entonces, lo importante es que todo el mundo tenga claro cómo lo vais a hacer. No sé si lo pensáis, yo lo pienso como con todo en la librería porque al fin y al cabo es una convención. El orden que nosotros le damos a los libros es el que acordamos. Mientras lo tengamos claro y seamos capaces de encontrarlos rápido, genial. Para mí hay otro paso importante, por eso os decía lo del orden alfabético, que es mientras el cliente sea capaz de encontrarlo solo, doblemente genial. Porque habrá momentos de máxima crisis de gente, afortunadamente, en que no podremos ayudar a todo el mundo. Entonces, remitirlo de forma certera a un sitio magnífico. Y esto pasa también con los autores. ¿Tienes el bolsillo y el TRADE junto? No, porque yo lo que tengo con bolsillos son expositores. Tengo un expositor de compactos, tengo un expositor de buques, tengo un expositor de bolsillo. ¿No lo tienes en estantería? No, lo que pasa es que tengo la estantería y al lado los expositores. Pero o sea, que tienes estantería y expositores. Exacto, la estantería la tengo para el TRADE y el bolsillo lo tengo en expositores. Ah, vale, eso es lo que te decía, o sea, el bolsillo está todo en expositores. Exacto. ¿Ordenado? Exacto. ¿O en editorial? Sí que tengo una pequeña sección de bolsillo, pero toda la policíaca la hemos cribado y está en expositores. Porque es que si no, sí que la estantería, somos una librería grande, pero tampoco tan grande. Bueno, yo creo que tú la conoces. ¿Cuál es? Cervantes y compañía. Ah, sí. Entonces, no nos cabía todo ahí. Así que con la excusa del formato lo hemos quitado. Y esto nos pasa también con los autores. ¿Qué hacemos con Javier Cercas, que ahora escribe novela policíaca? ¿Separamos una novela policíaca comentada por Garbargas Llosa como gramaestra de la literatura y nos la llevamos a policíaca o la dejamos con todo Javier Cercas, que además también luego tiene ensayo como anatomía a un instante? Como queráis. Pero lo importante es, primero, saber que esto pasa para que la decisión sea una decisión que razonéis de acuerdo a vuestro espacio y a vuestra capacidad. No hacerlo al tuntún si es posible, aunque nosotros, por ejemplo, hacemos muchas cosas al tuntún. Pero bueno, ahí lo dejo. Esto es producto de la preparación de la presentación. no es que yo lo haga siempre así. A ver. Vale. Actividades alrededor de la sección, más allá de la sección en sí. Club de lectura. Maravilloso. A nosotros nos funciona fantásticamente bien. Lo empezamos antes de la pandemia, es decir, lo empezamos cuando nos quedamos en la librería en 2018, sigue vivo a día de hoy y más vivo que nunca. Tenemos una masa crítica de gente entre 15 y 20 personas que vienen siempre al club de lectura. Tenemos una fecha establecida que es el tercer miércoles de cada mes y cuando terminamos un club de lectura ya no solo decimos la novela del siguiente sino la del próximo. De manera que la librería ya tiene esperando en el mostrador la librería del mes siguiente para que cuando la gente se vaya la pueda comprar. Cineforum con adaptaciones. No lo hemos dicho, pero por ejemplo, esta semana era perfecta para hacer un panel de novela criminal que ha sido adaptada al cine y ha ganado el Oscar. Hay un montón, empezando por El silencio de los corderos de Thomas Harris. Entonces, a la gente eso le llama la atención. La sociedad de la nieve no es un thriller, pero os comentaba al revés, está el nuevo libro y otra vez con un montón de ediciones. ¿Aquí qué pasa? Pasa que os tenéis que dar de alta en las GAE si queréis ser honrados. Nosotros lo hemos hecho para poder hacer los cineforums, pagamos muy poquito, pero nos merece la pena porque no sé en vuestros casos, pero en el caso nuestro de Malasaña, cada 30 segundos pasa un señor de las GAE. Hola, ¿tienen ustedes lo de las GAE? Al final dijimos, vamos a tener lo de las GAE porque si no nos van a multar más tarde o más temprano. Pero por poquito dinero, creo que no llega a los 50 euros al trimestre, se pueden proyectar según qué películas, la mayoría de ellas y como casi todas son, funciona también muy bien. Talleres sobre historia de la novela negra y sobre cómo escribirla. Nosotros ahora el sábado tenemos un taller de historia de la novela negra, ya lo tenemos completo. Y además, aquí pasa otra cosa y es que cuando dais un taller, que lo podéis dar vosotros o lo puede dar Pepito o lo que sea, se puede cobrar el taller y ese dinero no es me quedo la mitad o un tercio o el 40% por el margen. El dinero del cobro del taller, si es un tallerista externo, le tendréis que dar al web, pero si lo da alguien de la librería, que como os decía, de ahí que sea interesante que haya alguien de la librería que controle más sobre este tema, pues es un dinero que os lleváis sin margen. Y por último, vermús temáticos. Esto yo no lo he visto hacer en librerías, pero sí lo he visto mucho hacer en festivales. Y la verdad es que es chulísimo. Nosotros, una noche de los libros, queremos intentar hacerlo. En plan de, tenéis que vestiros todos como en novelas de los años 20. Tenéis que vestiros todos como si fuerais personajes y la gente responde, se lo pasa bien, llevas los libros relacionados con ese tipo de iniciativas y encima vendes. Y además, puedes cobrar la entrada. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero nosotros nos pasamos la vida ideando iniciativas que puedan complementar en ingresos la venta de los libros. Entonces, la novela negra para esto es fantástica. Otra cosa, aparte de las editoriales y los autores, que yo creo que todos los tenemos muy vistos, si queréis estar al día sobre novela negra, porque os gusta, porque queréis montar una sección, porque son personas a las que llegado un momento podéis llamar para que os ayuden, para montar iniciativas con ellos. Aquí os he puesto algunas y aquí tenéis las fotos de unos cuantos. Los diferentes festivales que os decía antes, prácticamente todos tienen en cuenta, pero además, sus directores, sus organizadores de festival en Pamplona, por ejemplo, Susana Rodríguez Lezao, Maica Rivera en Getafe Negro con Lorenzo Silva, Carlos Zanón con Barcelona Negra, todos sus organizadores suelen tener también cuentas en redes sociales muy activas y monográficas sobre el tema. Luis Rosso, Gata Negra, bueno, hay un montón, pero tampoco implica que hagáis una búsqueda que os va a llevar años y años por complicada, al revés, toda esta gente quiere ser vista, es fácil encontrarlos y es fácil aprender de ellos. Y luego, periodistas especializados que también tienen sus perfiles en redes y que es interesante seguir para estar al día de las cosas. Juan Carlos Galindo, que además ahora ha sacado una novela, su primera novela con Salamandra, Ontoria, Marta Marné, Ana Vallabriga, Beatriz Osa y Manuel Marlaska, que aunque son periodistas de sucesos, son amantes de la literatura, Beatriz, por ejemplo, tiene, yo creo que Manuel también, con al revés, tienen publicados True Crimes y merece la pena, Marta Robles, Berta González Harbour, hay un montón. Entonces, yo os recomendaría que si os vais a poner con esto, empezaseis a seguir a toda esta gente. Ya no desde, bueno, desde donde queráis, desde el perfil personal, por supuesto, pero yo creo que es bastante inteligente seguirlos desde las cuentas de las librerías, porque ellos os van a ver y entonces vais a poder interactuar y proponerles cosas. Y yo he acabado. Si me queréis preguntar alguna cosilla, lo que queráis, aquí estoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis completar esto? ¿Algo que pensabais que os iba a contar y no os he contado? Yo quería hacer una pregunta, Marina. Como librera, también, como receptora de lectoras y rectores en tu librería, ¿cómo veis, cómo es tú y cómo ven los lectores, unas series largas de novedad policial? Pues, mira, yo lo que noto, pero probablemente sea una percepción equivocada y, de hecho, lo he puesto aquí, no lo he mencionado, pero sí que me llama la atención, es que series largas de estas interminables, pues, como puede ser, por ejemplo, Petra Delicado, que otro libro que, por favor, leerlo, o sea, leedlo, maravilloso, La mujer fugitiva de Alicia Jiménez Barlet, que va por el número 13, o John Connolly, que ya no sé las que lleva de Charlie Parker, esto ya no pasa. Ahora son más trilogías, tetralogías, de repente Juan Gómez Jurado se inventa que todos sus libros tienen relación, pero quizás no. Entonces, creo que la gente que ya es más impaciente para todo en la vida también lo es para este tipo de cosas. Entonces, no podría hablar por las editoriales, pero yo, como persona que recibe los libros y que me los mandan también con notas de prensa explicándome lo que va a ser el proyecto, casi todos, al menos en un principio, asumen ese rol. Bueno, tú lo decías antes con Lémetre, segunda trilogía, pero en realidad es el quinto libro. Pero, ¿cómo se vende? Se vende como trilogía, porque yo creo que si a la gente le dices, oye amigo, es que esta serie va a tener 18.000, no sé cuántos libros tiene Lorenzo Silva con Bevilacoy Chamorro que acaba de cumplir 25 años. Ahora, estrategia de venta fantástica también. ¿Usted quiere conocer el último cuarto del siglo XX español y la primera mitad del XXI? Lease usted todo Bevilacoy Chamorro. Porque además, esas series tienen dos lecturas diferentes, la de, me leo un libro al azar, como nos pasa mucho con Vázquez Montalbán y estos libritos estupendos de buque tan amarillos que llaman tanto la atención y me lo paso bien, o, de repente, Lorenzo Silva termina el último libro, que no será el último, pero el más reciente, de Bevilacoy Chamorro y dice, ostras, es que si me empiezo a leer el primero y me los leo del tirón, la historia del siglo XX de Hossbann y yo. Aunque sea otro tono, aunque sea ficción, que también este es un debate, todos lo habréis vivido, por ejemplo, con Posteguillo y César, de usted no es historiador, por supuesto que no. Pero, oye, es una manera de asomarse a la historia más reciente de nuestro país, con un señor que encima puede ir comentando y hablar sobre el tema, que yo creo que Lorenzo Silva también es una persona bastante cercana que se presta a estas cosas y se puede mezclar perfectamente con historia. Vamos a leernos a Bevilacqua y, no sé, Historia de España contada para escépticos, por ejemplo, a ver qué pasa. Pero respondiendo a la pregunta que yo podría estar hablando aquí ocho horas, creo que ya no se hacen, por lo menos ya no se plantean así, ya no pasa. Sí que perduran las que en su momento empezaron, Michael Connelly con Harry Box, pero ¿qué ha hecho? Que también, y así es otro argumento de venta, pues ha inventado otro personaje que es la policía. Entonces ya no se vende como, es que es la novela 19.500 de Harry Box, no, es la novela 19.500 de Harry Box y la segunda de esta señora, ahora tercera creo que es. Y así es como llegan al público y esas estrategias las podemos utilizar nosotros también. ¿Más cosas? Pues, por mi parte está todo dicho. Gracias.